Bueno, vamos allá. Tenemos... ¿A qué hora tenemos que salir? Hay 54 o 55 por ahí. Como te retrasas un solo segundo te corro... Pues nada, vamos a ver. El Real Madrid, comité de crisis, yo los hago sé. ¿Qué crisis hay? ¿Yendo esto qué crisis? Rápido, primero la Liga. Tenemos 15 minutos. Ritmo, ritmo. Un resultado fantástico para el partido de vuelta de Champions. ¿Qué crisis es esto? Pero lo de Madrid es una maravilla. ¿Qué es lo que menos te gustó de París? Yo te puedo decir lo que más me gustó y es el resultado. La verdad es que hubo muchas cosas que después del partido las analizas y yo no las hubiera hecho. Pero bueno, yo no soy el entrenador ni soy... Es que decirlo después es un poco ventajista. Pero no me gustó... La apuesta que se hizo desde el principio, que yo creo que eso sí lo dijimos antes del partido, desde mi punto de vista de los dos jugadores que salieron con no partidos de antemano, o sea, Benzema y Mendy, para mí era un riesgo innecesario. Innecesario, innecesario sobre todo por parte de Benzema que el Madrid, lo vuelvo a decir, no tenía que ir a París a ganar. Eliminado el valor de los goles dobles, ¿por qué tiene que ir el Madrid a ganar los partidos? Vas a jugar fuera, sacas un resultado, tenías un resultado en el minuto 93 fantástico, que era 0-0, pero te vienes y ganas tu partido aquí en el Bernabéu. Eso no me... El riesgo que se corrió con la apuesta de Benzema, sobre todo de Benzema, para mí no era justificable. Luego, Mendy salió, tampoco es que fuese una... Y resulta que le sacan tarjeta, no puede jugar el partido de vuelta, pues fantástico. Fíjate, llevo desde el día del partido preguntándome, digo, ¿qué dirá Garci? ¿Que el Madrid no ha podido porque el PSG ha jugado muy bien o que el Madrid ha estado regular? Bueno, yo estaba Sergio delante, porque lo hablamos la semana pasada, y yo dije, lo peor que puede hacer el Madrid es esperar, y salir a esperar y salir a aguantar, porque tiene un equipo muy bueno de ver el PSG, y bueno, acaba 1-0 como pudo haber dado 3-0. O sea, que no entendí esa mentalidad. Ese no es el Madrid del que habla siempre Luis Herrero. Bueno, el Madrid es un equipo con mentalidad ganadora, y te pueden ganar, por supuesto, otro equipo, pero salió renunciando cualquier tipo de victoria, salió a ver, a aguantar, a esperar, y ese es un equipo muy complicado, porque el centro del campo del Madrid es bueno, pero no es tan joven como el centro del campo del PSG, que es muy bueno, que Berratti y estos son muy buenos. Entonces, se echó al equipo del PSG, y hombre, digamos, la mala suerte para uno o para otro es que le metió el gol en el minuto 93, pero ese partido, si acaba 3-0, no nos extraña a nadie, porque más allá de que estuviera muy bien Courtois, joder, esa cosa literal de que en el minuto 49 sacó un gol, pero que era gol, eso era, y luego falla en un penalti, etc. ¿Cómo va a jugar aquí? Esa sí que sería ahora la pregunta. No puedes jugar igual, no puedes salir a esperar, tampoco, porque tienes que ir a ganar. Pero ojo, esas remontadas épicas, a ver con quién las juegas, porque claro, con un tipo como Mbappé, que es una pantera, la gente dice que le recuerda todo el mundo a Ronaldo Nazario, no, a mí el que me recuerda es a Pelé, así era Pelé, que es una pantera en el área y fuera del área, y una velocidad tremenda, y en contra de lo que decía la mayoría de la gente, jugó muy bien Messi, y Messi, porque creemos que tiene que ser el once de todos los partidos, dio balones, estuvo muy bien, creó mucho juego, y lo poco que salió Neymar, estuvo también muy bien. O sea, que el Madrid tiene que plantear un partido con mucha sangre fría, con mucho sentido común, y ni ir a la épica de otras veces, porque te puedes encontrar el minuto 20 del primer tiempo que te has metido un gol y te vienes abajo. Ni esperar, tampoco esperar. Es un partido para un buen entrenador, como es Ancelotti, que lo plantee muy bien, y teniendo en cuenta que no va a jugar Casemiro, pues tendrán que jugar a ese chico joven llamado Valverde, que es un chico estupendo, y teniendo en cuenta este partido, por mucho que digan de Marcelo, es un tipo que ha ganado Copas de Europa, que tiene una experiencia muy grande. Marcelo no. Sí, sí, pero para un partido de estos... Pero no es un partido para Marcelo. Sí, sí, es un partido para mí, sí, porque yo confiaría en un tipo que ha jugado partidos de estos muchísimo. Si haces una disposición táctica y lo pones como un centrocampista atacante, pues a lo mejor... Pero lo que te quiero decir es que lo que se vio clarísimamente se lo estaba comentando antes a Isi. Yo creo que el Madrid ha hecho probablemente el peor partido que yo le recuerdo en Champions en muchísimo tiempo. Esta es la primera consideración. Lo cual, por otra parte, si lo miras como el vaso medio lleno, está bien, porque es muy difícil que te hagan dos partidos a ellos tan malos. ¿Y por qué estuvo tan mal? Aparte del planteamiento que puedo estar de acuerdo con Isi, etc., ya sabéis que a mí todo lo que sea una actitud reservista y tal no me termina de gustar. Es verdad que no pudieron, estaba claro que querían jugar a la contra, no les salía nada, no enlazaban con el centro del campo, lo que te dé la gana. Pero al margen de eso, jugadores que no tienen ya que demostrar que son buenísimos, estuvieron fatal, pero vamos, sin paliativos. Por ejemplo, Modric. Yo no he visto nunca un partido tan malo de Modric en mucho tiempo. Por ejemplo, Vinicius. Por ejemplo, Asensio. Por ejemplo, Benzema, que además no demostró ningún tipo de carencia física, digas tú lo que digas. Y si es verdad que corría un riesgo a Ancelotti, es verdad que él quería jugar, pero en ningún momento podemos decir que él rindió poco por la lesión. En ningún momento. Yo no le vi mermao físicamente, lo vi como a los demás, con una torrija verdaderamente monumental y con absoluta incapacidad para poner orden en ese equipo. Pero con todo eso, lo que más me preocupó, con diferencia, es que frente a un equipo que tiene ese poder ofensivo como es el PSG, no puedes tener a los carreleros, a los defensas, vamos, a los laterales que tienes yo. Lo de Carvajal me dejó anonadado. Es decir, es que no ganó ni un solo duelo, ni uno con Mbappé, ni uno. Es el dos de las elecciones. Bueno, pues por eso te digo. También es verdad que yo espero que Carvajal también espabile y tal. Pero es que, te digo, todo el peligro del PSG vino por la banda Mbappé. No, no es verdad. No, es por el centro del campo. No, pero tú tienes que construir una defensa. Como tú pongas a Marcelo y te gane en la espalda, que en todos los partidos ganan siete veces, date por jodido, con perdón. Es decir, esa es mi opinión. Por eso no creo que sea un partido para Marcelo. Es claramente un partido para Nacho. Infinitamente antes que Marcelo. Pero ¿quién le marca, por ejemplo, a Mbappé? ¿Quién le va a marcar? Dime al que quieras. Pues no sé, pues puedes poner a la mejor a Valverde. No tengo ni idea. Quiero decir... Valverde no es un defensa. No, yo estoy replicando a lo que tú has dicho de Marcelo. Yo no pondría Marcelo ni Jarto de vino. Esa es mi opinión personal. No, no le podéis preguntar si queréis... ¿Y Lucas Vázquez? ¿Eh? ¿Lucas Vázquez es defensa? No, tampoco. Tampoco entendí por qué sacó... El mejor delantero del mundo. Sí, saca a Lucas Vázquez y me diga a Granacho. Es que no lo entiendo. No lo puedo entender. Bueno, eso fue un momento en que a mí ya me descuadro del todo, ¿no? Porque efectivamente Carvajal, no sé si no está bien o no, pero... Ah, Granacho está bien. Es un gran tipo de empresa. Y no pudo con Mbappé. No pudo. En ningún momento pudo. Otro es mejor. Si no hay que darse tanta vuelta. Pues muy bien, pero tú eres mejor, pero yo he visto, con todos mis respetos, a buenísimos jugadores siendo secados por gente mucho peor, que se disciplina... Me acuerdo, creo que fue un Mundial. España se enfrentaba ante Portugal y jugaba Cristiano que por aquella época era la leche. Y jugaba Arbeloa. Y estaba en el ojo del huracán porque recibía muchas críticas y le secó. O sea, que yo entiendo que Mbappé dice, pues lo normal es que te gane muchos duelos. Pero yo coincido con lo que dice Luis, es que no ganó ninguno. No ganó ninguno. Y es más, luego cometió un error muy torpe, que eso ya no es el duelo, el penalti. No, que tiene la mala... Que ya lo ha cometido varias veces igual. Tiene la mala costumbre de hacer eso siempre. Y si no lo que está harto de haber jugado, hay una cosa que hay que tener en cuenta. El lateral izquierdo también perdió todos los duelos. ¿Cómo recibía los balones Mbappé? Fenómenos. Tenía que hacer esfuerzos, ¿no? ¿Por qué? Porque el centro del campo le facilitaba la vida de una manera asombrosa. Es que no es un problema de que falle Carvajal o que falle un jugador o tres. Es un problema que tácticamente el equipo no estuvo bien, empezando por Modric, que siempre da la talla. El equipo no estuvo bien defensivamente y ofensivamente, que es yo creo que lo mejor que tiene el Real Madrid. Le das el balón al Real Madrid y te está 90 minutos y no la tocas. No lo supo hacer tampoco. Le duraba el balón. Nada. Isidoro, déjame que te pregunte, porque a ti te ha tocado cubrir a Maradona en su mejor momento, macho. O sea... No, lo malo es que Maradona me cogió a mí en el mejor momento. Ah, bueno, bien, perfecto. Vale, entonces... Pero era Maradona, quiero decir... ¿Es posible...? O sea, ¿cómo se cubre a Mbappé? O sea, que tú has sido lateral del Real Madrid, la selección española ha sido centrocapista, pero el Madrid... ¿Cómo lo haces? ¿Qué ayuda requieres? ¿Qué reclamas? Que no le lleguen balones claros, por ejemplo. Por ejemplo. Pero te tienes que pegar a él, hay que darle espacio. ¿Qué haces? A ver, si le das espacio con un jugador de ese nivel, como con Maradona o como con Messi, estás muerto. Estás muerto. La diferencia entre mi época y esta es que en aquella había uno, dos, tres jugadores. Eran todos buenos, pero uno, dos, tres diferentes. Entonces, si marcabas a esos uno, dos, tres, el equipo bajaba de rendimiento. Es que ahora al Paris Saint-Germain menos al Madrid, le marcas a dos jugadores y tiene otros dos. Y si le marcas a esos cuatro, tiene otros dos. Vale, pero eso deja solo a Carvajal con Mbappé. Y entonces, este es ídolo San José y tiene que plantearse cómo cubrir al mejor del mundo. Carvajal yo creo que cometió, no digo un error, una imprudencia. Y es que, como tenía Mbappé, no le seguía. Mbappé nunca siguió a Carvajal en ataque. Mbappé decía, la banda para atacar es de Carvajal. Y Dani Carvajal hizo su papel ofensivo como defensa, pero luego tenía que bajar. Y claro, el equipo, o estás muy bien estructurado y cubres las deficiencias o haces los relevos pertinentes, o un equipo en estas condiciones, estás muerto. Está muy bien eso que dices, sí, porque cuando se iba no había nadie que cubriera. Claro, que bajara 10 metros. Entonces el otro, en las mejores condiciones. Tú no te das cuenta que le pasaban en limpio siempre a él. Messi le pasaba en limpio. Pero claro, el problema es que el centro del campo del Paris Saint Germain era buenísimo. Y que el Madrid no supo presionar. No supo presionar, porque el equipo. Bueno, entonces dices, pero eso tampoco tiene mucho sentido. Pero hay que salir mentalmente. O sea, acordáis, la segunda parte empieza y el Madrid intenta presionar arriba, pero se da cuenta de que no puede. De que no puede. Tenía una marcha más, hombre. Mi teoría es muy sencilla. Es que con ese centro del campo, tú no puedes presionar arriba. Con Casemiro, Madrid, Kroos, no son especialistas en defensa, no tienen el físico. Nunca lo han tenido para presionar arriba a algunos. Casemiro estuvo muy bien en su trabajo. Es muy impecable, pero su trabajo es ese. Ahora, ¿quién tiene unos metros más adelante el trabajo de tener que opacar y bloquear y eso? Eso no lo hicieron los... Ni Madrid ni el otro, el alemán tampoco, Kroos. Tampoco estuvo bien. No, no, Kroos no estuvo bien. Casemiro no estuvo bien. Si no llegas a ir por Casemiro, por Militao, por Cultura y por Álava, nos hubieran metido media docena. Ah, y el portero. Ah, ya te he dicho, ya te he dicho. El portero es el que estuvo genial. Pero ahora yo os preguntaba eso, como aficionado y que sé que vosotros también lo sé. ¿Cómo le juegas ahora a la vuelta? Bueno, es que tienes un problema a la vuelta. Claro, ¿cómo le juegas? Tienes un problema a la vuelta, sobre todo, porque, a ver, el Paris Saint-Germain... ¿Estás de acuerdo que la épica o eso dice? No, no, aquí ya no vale. No, no, tú no puedes ir a tumba abierta porque además te pueden hacer un lío. Entonces, si tú planteas el partido de vuelta como una peli del oeste, de carreras para arriba de los índios y los vaqueros, con tiros para arriba y para abajo, igual te metes en un lío y en un problema, porque yo creo que ahí tiene más opciones el Paris Saint-Germain. Ahora mismo, con este Benzema, con este Real Madrid, veremos. Lo que sí que yo creo es que el Real Madrid debería plantear la vuelta sin volverse loco. ¿Por qué? Porque no te valen los goles, los goles del Paris Saint-Germain no te valen dobles. El resultado... Pero sin perder de vista que estoy en mi campo, con mi gente, que voy a ir a por el partido, sin volvernos locos. Y que soy de Madrid. Y que Luis ha dicho una cosa muy cierta, es que es muy difícil que el Madrid juegue dos, tres partidos malos. Tan malos yo creo que... Tan malos, es muy difícil, o sea que yo creo que va a ser un partido total y absolutamente diferente. Se juegan, yo te diría que la temporada en este partido. Que no es un resultado. Cuidado, ¿eh? Si el valor doble de los goles siguiera en vigor, el resultado era pésimo. Muy malo. Pero sin ese factor, no es tan malo. El Paris Saint-Germain se adelante y se ponga a hacer uno. Por eso te digo, no. Pues marcar dos goles, claramente. Sí, bueno, pero es mejor que no lo marque. Quiero decir que es mejor que tú marques un gol y... Y las dudas no son por el resultado. Las dudas son porque el partido fue años luz de poder compartirlo. Hay un partido que nos sirve de ejemplo y que no puede jugar como lo juego contra el Ajax. ¿Os acordáis el día del Ajax? Sí. Le salió a la épica y se llevó cuatro goles, ¿no? Le metió cuatro o cinco el Ajax, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son buenos. Si tú estás con buenos jugadores técnicos, ya no te hablo de mucho vigor físico. Si son técnicos y buenos, son precisos en los pasos. Pero es que la épica no significa la locura. O sea, la épica significa poner una intensidad que estás en tu campo, te juegas pasar a cuatro al final y esa es la épica. Pero no todo a lo loco, ¿eh? No, claro, no. Te vuelve loco con este nivel de juego que tienen estos equipos ahora. Fíjate, si te coge el City como ayer a los pobrecitos. Mira, desde luego el PSI es mucho mejor que el Villarreal. Pero el Villarreal es un gran equipo y en la Liga Española es de los mejores equipos, de los tres mejores equipos, en mi opinión. Cuando llega el partido previo y el Madrid juega la primera parte en Villarreal, yo me quedo verdaderamente anonadado porque el partido de la primera parte de Madrid fue horrible. Sin embargo, en la segunda parte es otro Madrid completamente distinto, mucho más presionante, mucho más ambicioso. Yo esperaba algo así en el PSG, que ya sé que no es lo mismo jugar contra un rival que contra otro. Yo no vi ningún atisbo de reacción. No, es que mientras tu Villarreal en el segundo tiempo estaba muerto, que se le a los niveles de equipos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!